...doblando hacia la derecha para que no patine más de lo debido a la cercana presencia del Toyota a sus espaldas pero va a quedarse Agustín con la victoria, los 200 kilómetros se van para Chevrolet, va a ganar Agustín ¡Carapino! ¡Ganó! ¡Ganó Agustín Carapino junto a Guillermo Orteli! Una dupla impresionante, la capacidad, el talento de Agustín Carapino el enorme complemento de un Guillermo Orteli que demuestra vigencia sonríe, aprieta el puño, celebra, eligieron bien para Carapino era un desafío tenerlo a Guillermo al lado Orteli agradeció el convite, pero toda la gloria, toda la gloria para Chevrolet los 200 kilómetros de Buenos Aires, para un binomio de lujo Agustín Carapino, Guillermo Orteli, los ganadores bajo el agua de los 200 kilómetros en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires